Ok DJ, dale candela Ok DJ, dale candela Vamos a meterle bellajo a esto Argentinos, ha llegado la hora de jalar Porque vos, se nota que no me queres Y yo me dedico al alcohol Vuelva a ser vida, vuelva a ser vida Quiero brindar por ella Vuelva a ser vida, vuelva a ser vida Quiero brindar por ella Demostrando calidad ¿Y dónde están las mujeres solteras? Todo el perreo El demolo canto con un duda DJ Chapula Dicen una estrella y una figura Explose papá Víctor Aprendida se brusula Nunca he visto una joya tan pura 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 Esto es pa' que quieren lo que yo doy Ok DJ, dale candela DJ Chapula Vuelva a ser vida 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 Vuelva a ser vida